Fue virtual, pero bueno, la verdad que esto fue un éxito, los útiles son muchísimos, las rejas son muchísimos, la verdad que agradecer a todos los sponsors, a todos, a las peines obviamente, porque ellos son la idea más de esto, solamente uno está preguntando, pero los protagonistas son las peines, y bueno, la verdad que fue buenísimo, el balance desde nuestro punto de vista fue muy bueno, muy bueno. A todos nos tuvimos que acoplar a esta nueva modalidad de que se llegó en el ser virtual, tuvimos buena respuesta de todo el mundo, así que el agradecimiento de ese por defenderse, a pesar de que era distinto, porque no fue como veníamos haciéndolo siempre, así que de mi parte, por la peña que nos presento, agradecer, porque fue realmente prenderse a los que colaboraron y a los que participaron también. Hace varios años que venimos trabajando, el año pasado no se puede hacer, y este fue bastante particular, y también, bueno, se arranca con un idea, las pruebas a medida que ya pasan el tiempo la íbamos modificando y está dándole, la idea era que la gente, que llegue a la gente el mensaje, porque la gente de Voto es solidaria, que tenés que hacerle llegar el mensaje, de cierta forma que ellos se sientan cómodos para donar, porque si no, es como que ahí falta hacer unos ratones, ¿cómo hacerle llegar con las redes? ¿cómo hacerle llegar con el mensaje? Bueno, fue la idea de agarrar el gimnasio, el club, los paisanos, los volantes del día domingo, la vuelta, tuvimos una buena respuesta de la gente, lo que favoreció este año, que además tendrán que montar todo el otro circo, por así decirlo, ayudó mucho que acá, colaboración de tanto en el municipio como en los comercios, fue directamente aplicada a la compra de... Sí, los gastos finos fueron mucho menores, las donaciones iguales son presenciales, por ejemplo, que eran tan solo el agua, que se compren agua, el gasto que era con el río. Está bien, lo manejamos las donaciones, pero bueno, esta vez se fue por otro lado, también teníamos muchas más donaciones de parte de la gente, es como que contrarrestó un poco, pero bueno, también sirvió como si nos encontramos con buena cantidad de dinero para comprarle algo. Bueno, sí, la verdad que está todo bien ahí, sí. Y bueno, nosotros sumamos las instituciones, con el perdedor la sumamos también a donaciones, y con la escuela Arturo Aero, la excedida de votos, también la sumamos diario, con la idea también llega a otras instituciones más, pero la verdad que los útiles dan para llegar también, y por eso se nos está bien, no, por lo mismo. No, la verdad que, feliz. Sí, realmente es lo más lindo ahora de entrega del artículo y que los chicos lo pueden disfrutar.